Oramos, hermanos, y presentemos a Dios nuestras peticiones en este día de la Virgen de la Iglesia. Por la Santa Iglesia de Dios, que lucha en la tierra contra el mal, para que Dios, Padre Todopoderoso, perdone sus debilidades, ponga fin a sus divisiones, disipe sus temores, acreciente su audacia, robustezca su fe y haga que su testimonio se extienda por toda la tierra. Roguemos al Señor. Por nuestro pueblo de Azagra, que hoy celebra sus fiestas patronales, por nuestra parroquia, por nuestras autoridades, por nuestros hogares, por nuestros sufrimientos y trabajos, para que Dios nos ayude y bendiga. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, que con gozo compartamos la alegría de las fiestas en honor a nuestra Madre del Orduo, para que sepamos acoger a cuantos nos visitan en estos días. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestros seres queridos que partieron a la casa del Padre, por nuestros hermanos ausentes, por los enfermos y por los que han pedido nuestras oraciones, para que Dios nos guarde en la fe y nos reúna al fin de los tiempos en el reino glorioso de su Hijo con la Virgen y todos los santos. Roguemos al Señor. Acoce, Padre Santo, la moción que te dirigimos y concédenos por tu Hijo Jesucristo y por la Virgen del Orduo en cuanto te pedimos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Por Señor tú lo que faltaba, traemos de nuestra tierra. Gracias. Gracias. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que alabamos y te bendecimos por Jesucristo divino en esta fiesta de la bienaventurada Virgen María Nuestra Señora del Hormón, ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza, por este don de benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, tentonamos nuestro canto y proclamamos su alabanza. Señor, por mi canto, proclama el universo, Señor, desde este santo, tu grandeza y tu voluntad, Señor, por mi canto, proclama el universo, Señor, desde este santo, tu grandeza y tu voluntad, Señor, desde este santo, tu grandeza y tu voluntad, Señor, desde este santo, tu grandeza y tu voluntad, Dios, 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 Dios Nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente acercada a la mamá, dándote gracias a su patio y a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es un cuerpo que será entregado a los santos. Del mismo modo, acabada la cena como el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al recibir, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección del vivo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de ser vinte en tu presencia. Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto, con nuestro Bispo Francisco y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su herencia por la caridad. Paco nos recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la Resurrección, Pedro Mugli y José Antonio Martínez, Manolo San Marcelino, Rosy San Marcelino, Ignacio Adán, Basilio Inés, hermano San Gil Salvador, Mercedes Luri Pedro Bolero, Césario García, Julia Salvador, Inigo Hernández y Miguel Sola, Kiko Pollo, Familias Rivas, Rivas San Juli y Prado Bayona, Manuel Fresno, Cristina Royano, Juan Pastor, Ángel Inigo y Teresa Moreno, Eloy Barricarte y Julia Martini, Javi Barricarte y Piri Tudai, Elena Sola, a todos nuestros familiares y amigos que recordamos en el silencio de nuestra nación. A todos los que han muerto y que nos ha contemplado el orgulloso, de misericordia de todos nosotros, que así cojadía la Virgen Madre de Dios, nuestra Madre de Dios, los apóstoles, San Gregorio y todos los santos, y cuando vivió en el orgullo a través de los tiempos, el encabez por tu Hijo Jesucristo, compartí la vida eterna y cantad los alabados. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, el Pintente, y la humildad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria a todos los siglos de los siglos. Amén. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Cristo, que nos ha asedido, santificado sea tu nombre, que enanos con nuestro sueño, hagas el voluntad y la tierra con nuestro sueño, y hagas el sueño de nuestro Padre a la tierra, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestro sueño, y la humildad del Espíritu Santo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestros alabores, Cristo. Amén. Señor Jesucristo, que le hiciste a los apóstoles, que la paz nos dejo, mi paz nos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra contédele la paz y la humildad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de vosotros. Amén. Daos, hermanos, la paz. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!